y hola a todos soy el otro nuevo video y si me lleno un poco de ronco y tal vez un poco con flojera es porque desperté hace no mucho y bueno, checando comentarios de este video que subí de descargar las snapshots de la 1.6 pues que no sale para seleccionar la versión y si efectivamente no sale para seleccionar la versión y pues ya descubrí cual es el problema, he resumido el link a mega porque creo que uno que otro tenía problemas con descargarlo a ver, aquí está el enlace, se los dejo en la descripción, nada más pesada creo que medio mega o menos y bueno, vamos a ver, una vez ya he descargado todo, nos saldría este archivo y he de decir que el archivo no es mío, es otro tipo y esto, déjenme cambiar, bueno, a ver, bueno es que he hecho esto mediante una carpeta nueva y les va a salir así pero bueno, ya que, aquí y luego descumprimen todo, bueno descumprimen la carpeta tal cual y ya, carpeta nueva 4, ahí está, o a ver lo que tienen que hacer es, a ver, desconectarse ups, luego abrir el launcher y luego conectarse no estoy seguro de decir si lo hice así conectado y siguen si salieron las fucking versiones pero, ahí está, ahí está, salieron las versiones y escogen la que ustedes quieran en este caso la más reciente que tenemos aquí es la 13w17a y ya, ponemos el nombre de usuario null, zap play ya, está empezando a descargar las mamadas y después de descargarlas vuelvo ah bueno, fue rápido yo ya la iba a cortar pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿no? así todo bien chido, así todo padre bueno y en este mundo que, por ejemplo, yo ya había creado y pues aquí estamos rompiendo arbolitos y cubitos y a ver dame mod de 1 y no tengo permiso subir lan dame mod de 1 y vamos a invocar un caballine caballine que más, oh, ese no es un caballo que más adelante les haré tutoriales para domesticar los nuevos bloques y todas esas porquerías y por qué ya sé hacerlo y a ver vamos a hacer crueles con la madre naturaleza la, 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 la lástima la, no, todo me salvo y así se queman como ven no tienen ruido aún no se lo agregan pero no tienen su sonido propio y bueno pues esto sería todo por este video nos veríamos en el siguiente video hasta la próxima adiós yo ya sé que ya me despedí pero olvidaba comentarles que pues el launcher se irá actualizando pero ustedes ténganle paciencia que pues nosotros que no tenemos Minecraft comprado pues siempre nos toca al final, ¿no? y pues ellos van en la 3W18A aunque nosotros vayamos versiones más atrasadas creo que 2 o 3 pero no hay demasiada gran diferencia así que tengan paciencia yo creo que pronto lo actualizarán si no ya haré un nuevo video pero bueno esto sería todo por este video por segunda vez hasta la próxima adiós por segunda vez